¿Alguna vez has sentido que tu lista de tareas nunca termina? La matriz de Eisenhower es una herramienta poderosa para priorizar y organizar tu día. La matriz de Eisenhower divide tus tareas en cuatro cuadrantes basados en su importancia y urgencia. El cuadrante 1 es para tareas importantes y urgentes. El cuadrante 2 para importantes y no urgentes. El cuadrante 3 para no importantes pero urgentes. El cuadrante 4 para no importantes y no urgentes. El cuadrante 1 es para tareas importantes y urgentes. Estas tareas requieren tu atención inmediata y no pueden esperar. Son la crisis y las fechas límites. Por ejemplo, responder a un correo de un cliente. El cuadrante 2 es para tareas importantes pero no urgentes. Estas tareas son claves para tu éxito a largo plazo. Planea tiempo para ellas regularmente. Por ejemplo, planificar estrategias de marketing o desarrollar nuevas habilidades. El cuadrante 3 es para tareas importantes y urgentes. Estas tareas te distraen de tus objetivos principales. Intenta delegarlas. Por ejemplo, interrupciones como llamadas telefónicas no esenciales. Cuadrante 4 no importantes y no urgentes. Estas tareas son las que debes eliminar de tu lista. Son las que consumen tiempo innecesario. Por ejemplo, revisar las redes sociales sin un propósito claro. Para empezar, escribe todas tus tareas y clasificalas en uno de los cuatro cuadrantes. Usa una hoja de papel o una herramienta digital para organizar tus tareas diarias. Enfócate primero en el cuadrante 1. Luego, pasa tiempo en el cuadrante 2 para evitar que se conviertan en urgentes. Reserva bloques de tiempo para trabajar en tareas importantes pero no urgentes. Delega las tareas del cuadrante 3 y elimina las tareas del cuadrante 4 para eliminar tu tiempo. Contrata un asistente virtual para manejar tareas urgentes pero no importantes. Utilizar la matriz de Eisenhower te ayudará a gestionar tu tiempo de manera más efectiva, enfocándote en lo que realmente importa. Clasifica tus tareas, prioriza, delega y elimina lo innecesario.